No creo en el amor Ni en los besos que me diste Para mí tú ya no existes No creo en tus palabras Tus miradas no me engañan Me di cuenta que este amor Ya no vale nada Ya no creo en lo que dices Tú siempre te contradices Y te juro que esta vez Tú me perdiste Con un dedo no se tapa el sol Tú creíste que no ibas a ver Que tú estabas con otra mujer No creo en el amor Ya no creo en lo que dices Me dejaste con mil cicatrices No creo en el amor Ni en los besos que me diste Para mí tú Tú me mentiste Hasta el cielo tú me prometiste Tantas cosas que tú me dijiste Que no volveré a estar triste Que ya no volveré a estar sola Empaca tus maletas Y vete con la otra Y no Ya no quiero hacer más el intento Y no Te lo juro que esta vez no vuelvo Y no Esta vez no recuperarás mi amor No creo en el amor No creo en el amor No creo en el amor Ya no creo en lo que dices Me dejaste con mil cicatrices No creo en el amor Ni en los besos que me diste Para mí tú ya no existes Con un dedo no se tapa el sol Tú creíste que no ibas a ver Que tú estabas con otra mujer No creo en el amor Ya no creo en lo que dices Me dejaste con mil cicatrices No creo en el amor Ni en los besos que me diste Para mí tú ya no existes Lo de la música Daniel Merak Merak, Merak Can't say it Daniel Merak J.D. One La E-Music